Miembros de la Selección de Protección y Servicios Especiales de la Policía Metropolitana de Montería, en coordinación con voceros y líderes de mototaxistas, hicieron entrega de las ayudas humanitarias recolectadas con los comerciantes del barrio La Granja. Esta solidaria iniciativa se realizó en beneficio de las familias damnificadas por el incendio que se presentó en el sector neomilenio sur de Montería. Cabe destacar que las ayudas alimentarias fueron conseguidas a través de los comerciantes y la Policía Metropolitana. Los mercados fueron llevados al albergue temporal del barrio Santa Fe, en el Colegio Santa María, lugar donde permanecen las 27 familias afectadas por la conflagración. Además de las ayudas alimentarias, la Policía de Infancia y Adolescencia viene realizando jornadas lúdicas y recreativas con los menores de edad que hacen parte de las familias damnificadas.